¿Qué es el secretario general de Naciones Unidas Ban Ki-moon? El secretario general de Naciones Unidas Ban Ki-moon alertó sobre las consecuencias que podría tener un ataque a Siria. ¿A qué se refería? Que por lo general, cuando se ataca un país, muchos de los misiles que van dirigidos a bases militares no dan en el blanco. Son los famosos daños colaterales. Pero los daños colaterales significa la muerte de civiles. Es lo que sucedió en Afganistán y es lo que sucedió en Irak en el año 2003, cuando Estados Unidos atacó e invadió Irak. En ese momento se le preguntó al general Tommy Frank sobre las consecuencias de estos ataques. Su respuesta lacónica fue, nosotros no nos dedicamos a contar las víctimas. En otras palabras, no nos interesa cuánta gente muere. Es lo que sucede cuando hay un ataque con estas características. En muchos casos, la muerte de civiles es inevitable. Pero es lo que justamente Estados Unidos trata de ocultar. En 1991, cuando Estados Unidos atacó a Irak, uno de los misiles fue dirigido directamente a un refugio antiaéreo que estaba colmado de civiles. Murieron centenas de niños, mujeres y ancianos. A Estados Unidos nunca le interesó eso. A pesar de que para los iraquíes esto tuvo un alto contenido simbólico. Y en ese refugio antiaéreo, hasta el día de hoy, están las caras y los nombres de las personas que murieron ahí. Porque todas esas personas, aunque no aparezcan en los medios de comunicación, tienen familia, tienen padres, tienen abuelos, tienen hijos. No aparecen en televisión, pero los muertos allí están. Y seguramente en eso pensaba Ban Ki-moon, el secretario general de Naciones Unidas. Ban Ki-moon.